de lo que ha ocurrido en TN 23 con detalles de lo que ha sucedido en Santa Lucía, Cozumalhuapa, una verdadera tragedia, hemos estado hablando de accidentes de tránsito y ahora tenemos imágenes de lo que ha ocurrido precisamente en ese lugar, es parte de lo que está ocurriendo, ya tenemos las primeras imágenes, vea usted, imágenes bastante fuertes de lo que ha ocurrido en este punto, ya tenemos también algunos detalles y es que precisamente se ha confirmado por parte de los bomberos voluntarios que al menos cuatro personas fallecieron en ese lugar y estamos precisamente en proceso de verificar la muerte de una quinta persona, esto ocurrió en Santa Lucía, Cozumalhuapa, según el informe preliminar al que ya hemos podido acceder, se nos está informando que por lo menos ocho personas más resultaron con heridas de gravedad, este accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 95 de la ruta a Cerro Colorado, los bomberos voluntarios de la 18 y de la 41 compañía trasladaron a los heridos a el Instituto guatemalteco de Seguridad Social de esta localidad, Santa Lucía, Cozumalhuapa, para su atención médica, las víctimas se conducían en un vehículo tipo pick-up y por causas no establecidas, el piloto del mismo perdió el control e impactó en un árbol, en estos momentos está precisamente a la espera de la llegada de fiscales del Ministerio Público para las diligencias respectivas y también para poder generar información en relación a la identidad de las cuatro personas que quedaron fallecidas en ese lugar. De manera preliminar, el oficial Hans Lemus nos está informando por medio de su canal de comunicación oficial que acaba de fallecer una quinta persona, se confirman cinco fallecidos por parte de bomberos voluntarios, nos están informando de último momento, hay un quinto fallecido de este accidente de tránsito grave que se ha generado en Santa Lucía, Cozumalhuapa, así que es parte de lo que está en desarrollo, por supuesto, no pierda la sintonía de TN Todo Noticias, en un momento más, nuestros compañeros nos tienen detalles nuevos en cuanto a lo que ha ocurrido en este lugar. Gracias por ver el video.